Fue gracia de mi Dios Vivir sin esperanza, la eternidad mora Hoy le alabo y siempre lo haré Él es quien me dio la redención Y el canto de mi voz A mi Cristo adorará Por eso yo le alabo Por eso yo le exalto Mi refugio, mi castillo es Él Mis días pasarán y nada me detendrá Y yo sé que en la eternidad se oirá A mi Cristo adorar Fue predestinación que me volvió hacia Él El precio fue su sangre, me dio liberación Caminar en su luz, anclado a su bondad Él es mi esperanza, la razón de mi existir Hoy le alabo y siempre lo haré Él es quien me dio la redención Y el canto de mi voz A mi Cristo adorará Vendrán las pruebas y una inmensa oscuridad A su poder me sostendrá hasta el fin Pues una eternidad con Cristo A ella en la gloria le veré Hoy le alabo y siempre lo haré Él es quien me dio la redención Hoy le alabo y siempre lo haré Y el canto de mi voz A mi Cristo adorará Por eso yo le alabo Por eso yo le exalto Mi refugio, mi castillo es Él Mis días pasarán y nada me detendrá Yo sé Que en la eternidad se oirá A mi Cristo adorar